Joder, jule Pues eso ya es otra cosa, ¿sabes? Joder, joder ¡Hostias! ¡Ese tío es todo pesado, hermano! Kiyo, una pregunta ¿Tus padres te quieren? ¿Pero qué coño estoy viendo? Puta, voy a meterle la torre Be right back Out of mana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dice la pinta? ¿Qué dice la pinta? ¿Qué dice la pinta? Imagínate que te ganqué Un shiva Jungla y te muera Bro De coña tío Hola hola Esto, esto Cago Fuck Cago 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 Que turbio tío Muy raro todo Muy raro todo Es que madre mía tío Puto notas tío Abandonado en la cuneta Este tío Si te lo digo tío Abandonado en la cuneta tío Cago 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 ¡Muchas a ver! ¡No te ves suprime! vale tío nerfeado la pasilla de Belona vale que malo es este tío por tío bendito tío y 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 es la única razón por la que no estoy por la que sí más o menos perdiendo entre comillas porque el tío se ha hecho el equinox que le da muy buen sustain y al no tener el frogbound no le estoy jodiendo todo el rato los básicos y además ahí he volteado mal y 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 siempre dices que Arturo es malo, si en malo lo juega bastante es que soy muy bueno con Arturo Arturo Blame Arturo probablemente sea mejor que mi tiro y 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